20 minutos faltan para llegar a las 9 de la mañana, seguimos ahora con esa pincelada musical y si nos perdemos, que nos busquen, que nos busquen, quien sea, por donde nos tienen que buscar, por cualquier parte de Cádiz o de la provincia. Rocío Jurado. Si me pierdo, que me busquen de esa luna, San Fernando, por Jerez y Sipiona, que me encontrarán cantando, cuando voy por la salina, cruzando el puerto a tierra, al copa de la alegría, mi garganta dice así. ¡Suscríbete al canal! 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 Amaneciendo en este tercer día de este nuevo año, de este 2012, volvemos a felicitarles por lo más importante que le podemos felicitar. ¿Por qué? Ya saben, ¿no? Ya lo saben. Se lo volvemos a repetir por estar vivos, por poder haber abierto los ojos y por poder hacer tantas cosas, sentir, sentir el frío, el calor, la lluvia, el sentimiento, la risa, las canciones, la compañía, las emociones. Felicidades. Gracias por vivir y gracias por compartir su tiempo cada día con nosotros. También tenemos que felicitar en esta mañana a esas personas que están celebrando otras cosas, el Día de su Santo. Felicidades. Susana, Tania, Tatiana y Victoria. Muchísimas felicidades. En un día en el que meteorológicamente hablando, tenemos el cielo poco nuboso, prácticamente despejado, tenemos en este momento brumas con probabilidades de nieblas en el interior, temperaturas máximas sin cambios y mínimas en ligero a moderado descenso. Los vientos son flojos del nordeste y en cuanto a las temperaturas, la máxima va a rondar los 16 grados y la mínima a los 9. En cuanto al horario de las mareas, va a ser el siguiente, presten mucha atención. La baja mar será a la 1 y 12 minutos del mediodía y va a tener el coeficiente 80 y la baja mar será a las 7 y 9 minutos de la tarde con el coeficiente 83. El diario de Cádiz y cadizbu.es nos acerca la agenda cultural, social y artística. para este día. Tenemos concierto hoy a las 9 y media de la noche en la iglesia de San Lorenzo. Acoge el concierto de órgano de Sandra Massa Santos, que va a interpretar glosas, pastorales y otras danzas para el día de Navidad. En el Museo de Cádiz, dentro de las actividades propuestas para el periodo navideño, el Museo de Cádiz convoca a los más pequeños a participar en la actividad que lleva por título Dibuja tu museo. Los trabajos se expondrán temporalmente en el recinto. La cita a las 12 y media y a las 6 y media de la tarde. Y les recordamos que la agrupación Los Pimpis de CAI, de animación sociocultural, propone tres rutas divulgativas alrededor de los principales sitios históricos relacionados con el periodo doceañista. Las rutas se celebran de lunes a sábado y tienen una hora y media de duración. Arrancan desde el Monumento a las Cortes de la Plaza de España a las 10 de la mañana, en el Oratorio de San Felipe Neri a las 11 y en la Caleta a las 12. Continúa el Mercado del Arte en el Colegio de Arquitectos. La Sala de Exposiciones de la sede colegial acoge este mercado de arte navideño que va a permanecer abierto al público hasta el 5 de enero, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 a 8. Y hasta el día 29 de enero se puede visitar en la Casa Pinillos, en la Plaza de Mina, la exposición El viaje andaluz del Rey José, Paz en la Guerra, que recoge el periodo del monarca francés por Andalucía para impedir la reunión de las Cortes y también para descubrir los paisajes, la cultura y la gente de nuestra región. La muestra sigue el itinerario cronológico de este viaje. Despeña Perros, Córdoba, Sevilla, El Puerto, Cádiz, Arco, Ronda, Málaga, Granada y Jaén. A través de más de 80 piezas, entre fotografías, libros, mapas, láminas, cuadros, grabados, miniatura, copias de decretos o maniquíes. La Casa Pinillo abre sus puertas de martes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde y los domingos, tan solo por la mañana, de 10 a 2. Y hasta el 15 de enero, en el establecimiento La Gorda Te Da De Comer de la calle Rosario, se expone una muestra mercado de retratos sobre personajes célebres. Y le hablamos ahora de Merca Crearte, espacio Crea Mercado del Arte, en el que participan un total de 44 artistas. Lo podemos disfrutar hasta el 12 de enero en la Plaza de Candelaria número 4. Y hasta el 8 de este mes de enero se puede visitar la exposición de las obras seleccionada en el 13º Certamen Internacional de Artes Plásticas de la Confederación de Empresarios de Cádiz, que se presentan en varios formatos y técnicas. Es en el Castillo de Santa Catalina, de 11 de la mañana a 7 y media de la tarde. Y la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, firmará hoy el convenio para la cesión del uso, por parte de distintas asociaciones, de los locales ubicado en el nuevo Centro de Recursos para las Familias de la calle Medina Sidonia. Este nuevo equipamiento social será ocupado por los colectivos Asperger, la Asociación Gaditana de Fibromialgia, la de Espina Bífida, Hidrocefalia, Mujeres de Alcohólicos Rehabilitados y la Baranda Teatro. A ellos se le unirá un aula informática para Cádiz Conecta. Vamos a recordar en este momento, cuando nos faltan nueve minutos para llegar a las nueve de la mañana, las efemerides que ocurría un 3 de enero en el mundo. Vamos a recordar algo, algún acontecimiento de lo que ocurría tal día como hoy. Pues tal día como este 3 de enero, pero del año 1831, se inauguraba la Escuela de Tauromaquia de Sevilla. En 1874, el general Pavía entraba en las Cortes, poniendo fin a la Primera República Española. Se constituía un gobierno provisional que estaba presidido por el general Serrano. En 1944, un día como hoy, morían más de 500 personas al chocar un tren de viajero con una locomotora en un túnel a la salida de la estación leonesa de Torre del Bierzo, en el mayor desastre ferroviario español hasta aquella fecha. Era el año 1981 cuando se creaba en París la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras, entre cuyos miembros fundadores figuran los españoles Pedro Lain Entralgo, Federico Sopeña y Federico Mayor Zaragoza. En 1989, tal día como hoy, la Agencia Española de Noticias, EFE, cumplía 50 años. Tenía entonces 80 oficinas en 60 países. Y ocurría en el año 1993, también un día como hoy, los presidentes de Estados Unidos y de Rusia, George Bush y Boris Yeltsin, firmaban en el Kremlin el Star II para reducir los arsenales nucleares. Y vamos a recordar también ese número premiado con la suerte, pero como siempre decimos, ojalá que le toque a la persona que más falta le hace suerte. Y en la Bonoloto los números 9, 14, 32, 45, 48 y 49. Complementario para el 42, reintegro para el 6. Escucha, atenta mi canción, es la hora del color. Oye mujer, sintoniza a la gente de Cádiz, que aquí te lo pasas bien, te lo canta ese dúo eclipsen en a una y otra vez. Oye mujer, sintoniza a la gente de Cádiz, que aquí te lo pasas bien, te lo canta ese dúo eclipsen en a una y otra vez. Oye mujer, sintoniza a la gente de Cádiz, que aquí te lo pasas bien, el ácido domingo con Raquel del Huespe del Sevillano. Mujer de la morena, mujer de los labios rojos como la flor del amor. Mujer de perfil gitano que tiene sangre agarrena. Mujer de perfil gitano que tiene sangre agarrena. Mujer de perfil gitano que tiene sangre agarrena. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Las mañanas Cádiz Las mañanas de Cádiz tienen otro sonido, otro estilo, un color diferente. El color y el ambiente de nuestra tierra, el sonido y el sentimiento de nuestra gente y lo haremos con nuestra forma de hacer y de ser, distinta a todas. Cada día en nuestras ondas, onda Cádiz Radio, una radio hecha por profesionales de aquí, de nuestra tierra no se lo pierda le estaremos esperando todas las mañanas no nos falten ya saben Onda Cádiz Radio en el 92.8 las 9 de la mañana 9 minutos qué maravilloso calendario por fin ya está aquí el 12 señoras y señores lo que estábamos deseando que llegase esa fecha este año emblemático este año tan importante no solamente para los gaditanos para España y para el mundo entero a ver si nos damos cuenta ya de una vez que es para España y el mundo entero y que los gaditanos nos demos cuenta que es lo más importante que es una de las cosas más importantes que nos ha pasado fíjense por no decirla más de ahí partió la democracia y partió todo lo que hoy afortunadamente tenemos todos los ciudadanos bueno pues nuestro amigo Paco Martín que es el gerente de Aspademi eso sí este año ha hecho un calendario que de verdad que me quito el sombrero chapó y lo aplaudo hasta que me salga fuego de las manos me lo acerco a donde aquí bueno hasta que me salga fuego de las manos señoras y señores porque no tiene desperdicio dice calendario Aspademi 2012 19 de marzo de 1812 lo que ocurrió ese día exactamente que maravilloso luego lo abrimos esto lo tenemos que tener todos nosotros en nuestras casas y dice hace 200 años el 19 de marzo de 1812 las cortes reunidas en Cádiz promulgaron la primera constitución española a la que el pueblo bautizó como la pepa bueno eso entre comillas bueno eso es según en 12 viñetas y otras tantas aleluya reconstruimos como fue aquel día bueno para mí me gustaría aunque luego vamos a ir página por página pero me gustaría que nos hablara cómo fue la idea de quién fue la idea cómo os reuniste y para porque el año pasado no se hizo me parece no este año este año 2011 no tuvimos la suerte de tener nuestro calendario por falta de financiación pero bueno nos propusimos que el 12 por qué no el 12 teníamos que tener como siempre en nuestro calendario y aparte aportando o aportando nuestro granito de arena desde la asociación y qué mejor que dedicado al bicentenario en este caso concretamente a lo que ocurrió el 19 de marzo de 1812 en Cádiz aquí de hecho el calendario se llama lo que ocurrió ese día que en Cádiz que era la capital de España en 12 ilustraciones de Jorge González acompañado con un texto de Rafael Marín fotografía de Julia Rivas y composición y bueno y maquetación final de la empresa Proyecto Ego yo creo que como decía Bin Manoli todos los gaditanos deberíamos de tener ya no en sí el calendario como calendario sino que es un un detalle de la historia bastante importante de nuestro Cádiz es una joya es una joya una joya de la historia qué bueno eso es lo que a mí me gusta que cada ciudadano cada empresario cada asociación cada lugar cada persona se vuelque nosotros yo creo que con este con este calendario hemos aportado bastante dentro de lo que nosotros podemos hacer y lo que sí pedimos desde aquí es que ya que se ha hecho que se pueda vender todos los ejemplares porque una de las vamos una de los de las iniciativas nuestras aparte de sacar nuestro calendario es intentar sufragar gastos nuestros de nuestra asociación para nuestro equipo técnico y que mejor que este calendario adquirir este calendario por solo 8 euros en nuestra última entrevista yo recuerdo que tú estabas fatal sí pero fatal no es peor que fatal ¿cómo estamos? ahora estamos más tranquilos más económicamente estamos más tranquilos estamos más tranquilos porque ha llegado parte de subvenciones se ha podido pagar al equipo y entonces la situación ya no está tan tensa aunque realmente el equipo es un gran equipo porque aguantar 7 meses sin decir nada y sin cobrar y sin cobrar eso es muy importante pero bueno ellos saben en este caso ellas porque es un equipo formado por chiquillos ahí está la calidad humana de las personas sí se sabe pues vamos nosotros aquí lo único que hacemos es trabajar 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 y conseguir para poder pagar a esas prestaciones de trabajo que recibimos de ellas del equipo y que ya sabían que en el momento que llegara la subvención se iban a pagar y que no iba a haber ningún problema pero que se pasa mal se pasa mal porque no son ni uno ni dos meses son muchos meses y realmente ahora mismo estamos más tranquilos lo que sí tenemos que seguir trabajando para afrontar el 12 porque ahora mismo hasta ahora estamos tranquilos pero a partir de ahí tenemos que otra vez empezar a trabajar tenemos que sacar iniciativa tenemos que inventarnos algo para poder sufragar el presupuesto nuestro que es bastante alto pues ya hay que ponerse las pilas primero vamos a intentar con las pilas vamos a intentar vender los calendarios que tenemos ¿cuánto valen? 8 euros 8 euros y está en cualquier librería ¿no? está dentro de lo que es el casco antiguo está te voy a decir para que para que no se me olvide en Quorum en QDQ eso está dentro del casco antiguo y aquí en el casco digamos de la puerta de tierra está la librera copitécnica alpa librería silvana papelería plastilina y copigades aparte nosotros en nuestra sede tenemos los calendarios que quieran digamos adquirir en plaza santa lena justo justo en frente de la audiencia provincial y ahí estamos también con la posibilidad de vender a aquellas personas o aquellas empresas porque ¿por qué no? ¿por qué no las empresas podían comprar calendario para sus empleados? y hacerle un regalo verdad por 8 euros ¿verdad? por 8 euros que es poco y para nosotros no significa mucho se llevan una joya y para ustedes significa tanto y tanto ¿no? esos 8 euros de cada calendario yo creo que es importante a la hora de de llamar a las puertas no pedí mucho pedí poquito a muchos poquito y se forma la gran montaña porque es una equivocación de pedirle a uno mucho porque si ese uno no puede ya no se puede hacer más nada hay que hay que sembrar y yo creo que nosotros en los 32 33 años que ya vamos funcionando ya hemos hecho bastante hemos regado bastante para recoger ahora es que es verdad son 30 cerca de 33 años en 1979 yo no estaba entonces en la asociación pero bueno que se sigue trabajando y y bastante bastante hoy en día tenemos a 45 47 familias atendidas y a lo largo de estos años han pasado ya cerca de 610 familias por allí por la asociación yo creo que es bastante importante ¿cuáles son las actividades y las cosas que hacéis en la asociación? nosotros allí tenemos la atención de personas que nacen con alguna discapacidad de 0 años en adelante hay un programa que se llama atención temprana después hay otro programa a los 6 años 5 o 6 años pasan a habilidades sociales donde van adquiriendo las habilidades las destrezas del día a día en casa o a nivel social también hay una escuela de padres que es para la formación y la información a los padres hay otro ya de mayores que se llama capacitación doméstica donde ellos aprenden el que hacer en la casa y el como llevar la casa para adelante dentro de lo que se puede hacer porque pretendíamos remodelar una parte del piso nuestro pero el tema económico no nos lo permite pero bueno nos lo estamos apañando y estamos enseñando a los mayores a que cuando estén en casa que tienen que hacer para no estar parados sino que tienen que hacer las iniciativas que tienen que tomar en fin que son bastantes problemas los que llevamos y que bueno con buena voluntad y con buen aprendizaje como yo digo ¿cuánto han avanzado estos chiquillos estas personas algunos son ya mayores si algunos son chicos y otros son niños ¿cuánto han avanzado gracias precisamente a estas asociaciones? si Manolo y tu sabes que esto nosotros lo hacemos porque aparte que somos padres y tenemos esa inquietud nosotros no podemos mirar hacia digamos la administración la administración no cubre estos huecos entonces si en la administración pues si en el colegio hasta una cierta edad hay una serie de profesionales que te van atendiendo pero bueno siempre surge la duda de que si es conveniente si no es conveniente entonces aparte de eso hay muchísimas actividades que no pueden cubrir la administración entonces nosotros somos los que nos encargamos por eso en otro programa yo decía que nosotros sin querer somos empresa y de hecho tenemos una empresa que es Aspademis que en este caso es una asociación pero tenemos a ocho personas contratadas y a nivel fiscal y a nivel de salario y a nivel de nómina es una empresa entonces eso sin querer no lo imponen la administración nos impone que seamos empresarios hay veces que tenemos que tomar decisiones que no nos gustan porque nunca quisiéramos ser empresarios pero bueno la situación es que hay que atender a estas personas y esta persona tiene unos derechos y estos derechos es una de las cosas que te decía al principio que nos duele mucho cuando realmente no hay dinero para pagar lo que si tenemos que no quedarnos quietos seguir avanzando seguir pidiendo y seguir moviéndose y seguir imaginándonos cosas porque es una fórmula que siempre siempre se ha optado el imaginarnos que podemos hacer para poder tirar para adelante porque esos profesionales no le pueden faltar a estos chiquillos a estas chiquillas no deben de faltarle tenía un retroceso en toda su no deben de faltarle nuestros chicos y chicas que están en la asociación son personas que van avanzando son personas que bueno ellos van aprendiendo pero hay que siempre estar ahí enseñando y recordándole porque son personas que bueno que hay que estar muy encima de ellos no basta solamente con enseñarle algo y te quedas tranquilo yo lo observo en mi casa yo por ejemplo con mi hija hay cosas que ya sabe pero hay veces que hay que recordárselo y si eso tú como padre lo haces encima va a un centro en este caso a una asociación y va reforzándolo a nivel profesional pues es mucho mejor o sea yo pienso que el camino de la persona que tiene esa necesidad de ayuda no debe estar nunca aparte de una asociación debe estar siempre guiado por los profesionales en tu asociación hay chicos o chicas de la edad que sea con ganas de hacer cosas Paco claro que sí lo que pasa es que ellos nos muestran lo que ocurre es que cuando te das cuenta es cuando se le da la oportunidad de hacer cuando tú le das la oportunidad de hacer por ejemplo cuéntame ejemplo de chicos y chicas de tu asociación que te hayas quedado sorprendido y te hayas sentido orgulloso a pesar de todo en tantos problemas de seguir adelante luchando por ellos no pero tú nada más que tiene que ver en lo que te cuentan los padres más o menos te cuentan que hay veces que se sorprenden porque en el mismo ámbito de la casa tú vas viendo que ellos tienen esa inquietud de hacer algo porque lo ven ellos ven cómo se hacen las cosas y no hace frase tú se lo digas mucho lo que pasa es que claro hay que reforzarlo hay que refinarlo pero por ejemplo yo lo más cercano es lo que te puedo contar es padres que han comentado cuestiones que se han quedado asombrados hay algunos que bueno que les sorprende que se levanten y hagan la cama del tiro eso en una persona normal entre comillas se caquea hay veces que decirle oye que la cama no tienes que hacer lo más posible verdad y ellos al contrario se cogen la ropa la doblan la plancha hay muchísimas hay algunos que cocinan poco pero cocinan en fin hay muchísimas actividades que tú en la persona discapacitada no piensas que puede hacer que puede hacer llegar o sea que pueda llegar a hacer eso que son más dispuestas ¿no? sí, sí además tú le digas lo que le digas siempre siempre lo hace de principio a final no se le escapa ni un son muy metódicos son muy metódicos muy ordenados y eso es importante porque si tú encima que le haces un encargo no tiene que estar encima de ellos una vez que ya tú le dices esto hay que hacerlo y ya yo lo sabe no tienes que decirle después oye que esto no lo ha hecho bien no es que seguro que le tienes deja eso que ya está bastante bien y ponte a hacer otra cosa porque ya eso está listo nosotros entre comillas pues cogemos y nos escaqueamos como tú bien decías o hacemos las cosas medias o a ver si lo hace o a ver si lo hace o a ver si lo hace otro o a ver si no hace otro verdad y ellos no cuando saben que tienen que hacer algo lo hacen y hasta que no lo hacen no se marchan son responsables son muy persistentes en lo que se proponen son muy persistentes y hay inquietudes en la poesía en el arte en la pintura en querer seguir estudiando una carrera por ejemplo yo siempre lo pongo de ejemplo Pablo el chiquito de Málaga Pablo Pineda es un caso muy muy especial entonces no nos tenemos que fijar en ese caso como caso pero conozco otro también de Jerez que es el hijo de una maestra que también le encanta la poesía y baila flamenco como nadie también lo conozco yo y es maravilloso pero es maravilloso son personas que en un momento dado tienen ese don como entre comillas nosotros que hay veces que tú conoces a alguien y dices mira pero tiene tiene ese arte que escribe tiene ese arte que canta o que baila o igual entre ellos hay siempre algunos que destacan igual que nosotros entre nosotros siempre te digo entre comillas porque nosotros somos iguales somos iguales lo que ocurre es que estoy intentando diferenciar lo que es la persona discapacitada con la persona que entre comillas no se le ve ninguna discapacidad que unos son más sensibles que otros igual que todos que todo el mundo hay algunos que tienen inquietudes lo que pasa que no se le llega a descubrir hay que proponérsela hay que buscarle a B o sea hay que ir buscándole y adaptándole a lo que realmente yo y cuando la encuentras no es quien lo deje ya y cuando la encuentras ya no te digo nada como explota que bonito demasiado ¿tienes algún caso de esto? yo siempre tengo algún caso que es muy muy cercano que es mi hija háblanos de ella no me gusta hablar de ella no me gusta hablar de ella bueno pues de esa chica de esa chica bueno es una de las personas que yo te comentaba que cuando ella por ejemplo ella está en una escuela de danza se llama escuela de danza FIFLO y tú la conoces también y ahí hace un trabajo excepcional no ella solamente hay muchísimos compañeros y compañeras que trabajan ahí en la escuela esa y realmente hacen un trabajo muy interesante muy importante que tú después cuando tú ves los ensayos y ves el resultado y tienes que decir chapó ¿no? tienes que decir chapó porque es un grupo de personas magnífico yo siempre pongo el ejemplo más cercano como te decía es mi hija que es la que tengo más cerca pero que veo que sí que ella tiene ese interés ella es la que coge se levanta si tiene que ir por la tarde es merienda se prepara y se va o sea que ya no es quien le diga nada ella sabe el horario en fin que ya eso algo que sepan ellos que tienen que hacer y le guste y le encante ahí piérdete en estar pendiente de ellos porque ellos son los que son autónomos en ese momento pero pleno 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 verdad que sí nada más aquí que recordar la maravillosa puesta en escena que se hace todos los años en el gran teatro falla al final de curso es maravilloso magnífico es maravilloso es que allí la persona que no lo sepa de sutil de elegante de sensible de poesía la persona que no lo sepa y llegue a ese teatro falla sin saber dónde se mete no es capaz de observar que hay discapacitados ahí y eso es muy importante no sabes distinguirlo porque están todos entremezclados y entonces no se sabe cuál es y están haciendo un trabajo y una labor tan grande y tan excepcional que no observas tú en que podías tener alguien un fallo sino que tú crees que son bueno y de hecho son profesionales pero bueno no viven de eso pero son tantas las horas que le dedican de ensayo y también como hacen lo que tienen que hacer porque lo hacen porque le gusta una cosa es que tú lo hagas porque te impongan y otra cosa es que te guste la diferencia es abismal sino tú en ti observate que si tú tienes que hacer algo porque te lo digas no es igual a que te guste hacerlo que te salga al contrario a lo mejor tú pensabas hacerlo pero como te lo digas te da coraje ¿no? eso ¿a que sí? claro que sí y hay que ver el esfuerzo el sacrificio de tantos y tantos padres y madres pero eso es la vida nos ha tocado ya que te empuja nos ha tocado vivir esa época y esa etapa porque son niños que no paran en todo el día que no paran por la mañana en Aspademi y ya por la tarde las actividades en Fliflo que es todas las tardes y otros van a llueva haga frío estén malitos no faltan ningún día hay otro grupo que se dedica que conozco a los padres que también van a la piscina por las tardes no sé si es jueves o viernes hay otros que los mismos que van a la piscina también tienen parte de Fiflo en fin y Asur y Asurfear que son maravillosos por eso digo yo que hay que descubrirle a ellos lo que realmente les puede interesar una vez que ya ellos lo descubren ya olvídate ya ellos saben lo que tienen que hacer ellos son muy obedientes dentro de lo que a ellos les guste ojo son discapacitados pero también saben seleccionar lo que no les gusta no lo hacen y lo que les gusta les encanta como cualquier persona que alegría de estas asociaciones estoy pensando yo siempre me miro a la memoria cuando hace tantos años no los sacaban de sus casas es una pena pero bueno es una forma de tantos y tantos como perdieron vivir vivir bueno no es que no los sacaban es que a los padres por lo visto les daba vergüenza ponerlo en la calle y eso y lo tenían como encerrado en su casa que nadie supiera que existía que pena gracias a Dios ha cambiado muchísimo porque todo avanza y realmente esa forma de ver digamos el problema en casa pues ya no es un problema ya es una alegría es una persona más es que hay que tomarlo como una persona más lo que ocurre es que claro una persona especial yo siempre digo una persona especial donde hay que estar pendiente y hay que saber qué es lo que necesita para dártelo en fin yo te podía hablar muchísimas cosas pero yo prefiero hablar del calendario del calendario yo he venido a hablar del calendario yo he venido a hablar del calendario aquí tenemos a nuestro Francisco Umbral bueno pues vamos a hablar de la primera página por ejemplo que es enero del 2012 y a ver qué es lo que tenemos aquí a Belén y Raúl graciosísimos con los brazos cruzados espalda con espalda en este mes de enero que estamos disfrutando ya vamos por el tercer día y ahora lo pronto que se nos vaya enero no no si dentro de la estamos en Semana Santa seguro bueno y qué es lo que dice este mes de enero Paco pues aquí se ve una vista parcial de Cádiz antiguo y hay una aleluya donde dice Cádiz despierta ese día que guardará en la memoria desde el sur de Andalucía se está fijando la historia es una un preámbulo a lo que vas a ver porque ya te digo a mí me gustaría que tú a partir de ahora sea tú la que le ponga voz porque tiene una voz muy bonita entonces en las ilustraciones como te decía es lo que realmente se está viendo lo que ocurrió ese día en el 1812 el 19 de marzo día a día bueno lo que pasó ese día mes a mes momento no perdón momento a momento momento a momento del 19 de marzo en cada leyenda de cada mes en este calendario al final vas a descubrir donde Fernando VII se ve como diciendo bueno ¿qué está pasando aquí? que esto se me va de las manos pues mira el siguiente que es el mes de febrero mes de carnaval hay un señor mirando en una casa burguesa ¿verdad? un señor grueso pero bien vestido mirando a través de los cristales de un balcón te ha dicho la persona que ha elegido esta ilustración ¿qué quiere decir? bueno aquí lo que se ve es que por lo visto en la ciudad había movimiento donde había personas que se estaban intentando hacer o comentar algo vamos a hacer vamos a existir si esto lo cambiamos entonces a ellos no les parecen bien esas cosas no les parecen bien bueno y la leyenda es bueno por lo que ocurría ese día ese 19 de marzo dice hay nervios hay ilusión es de marzo el 19 se prepara la ocasión pero ¿qué pasa si llueve? sí como llovió y arrancó hasta un árbol de la Alameda uff lluvió y bastante tenemos aquí a un niño precioso haciendo morisqueta un niño que se llama Carlos guapísimo rubito lindísimo bueno y ahora pasamos al mes de marzo que es el mes de la promulgación ya tenemos aquí los franceses encañonando a Cádiz y mandando los cañones esos de los que se reían el fraile del convento de San Francisco haciendo aquellos cortes de manga y otras tantas cosas y ¿qué es lo que dice la leyenda? dice el francés empecinado sigue lanzando sus bombas ni una tregua ha concertado vive una guerra de sombras sí y está Curro y Samuel estos dos niños de Aspademi ahí haciendo sus gracias maravillosas en este maravilloso mes de marzo que qué poquito nos queda decíamos hace nada queda para el próximo 2012 que va año emblemático pues ya estamos en el año emblemático ya llevamos tres días ya llevamos tres días ojalá que salga todo tan bien tan bien tan bien como lo lo están trabajando nuestro gobernante pasamos al mes de abril y que nos encontramos en el mes de abril se sigue viendo lo que este hombre anteriormente en febrero veía a través de la ventana donde se ve la gente que se está reuniendo y están hablando sobre lo que se podía hacer y si se podía aguantar un poco la situación o dar un cambio ahí están los señores en la calle ancha en la calle nueva en las calles de Cádiz o detrás de la fábrica de tabaco ¿verdad? hablando de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir ¿no? que de nervios que alegría que de ilusiones ¿verdad? en esos días por las calles de Cádiz hubiera sido vivir en esa época hubiera sido bonito pero bueno ahora es más alegre de no estar allí porque estaban los franceses tirando bombitas y no te digo nada que hubiera liado hubiera sido fantástico vivir en aquella época yo prefiero vivir en esta uy por aquella no hubiera sido mala ¿eh? no me hubiera encantado vivir en aquella también bueno ¿sabes lo que tantas personas ilustradas tantas tantas conspiraciones tanta gente por las calles de diferentes culturas e idiomas tanta ópera tanto teatro ¿no? que había tantísimo representaciones en tantísimos teatros como teníamos en Cádiz tanta prensa ¿no? tantas reuniones en las tertulias los hombres en una las mujeres en otra las mujeres nos inventamos las confiterías ¿no? para también tener nuestras tertulias fue maravilloso ¿y ahora qué? ahora está un poquito muerto ahora un poquito muerto no, pero es lo que tú decías a ver si este año 2012 tenemos aparte que el 2012 es muy bonito como número a ver si tenemos la suerte de cambiar todos y por supuesto que entre mucho mucho bastante mucho más trabajo que yo creo que eso es lo que nos falta trabajo bueno pues de abril de abril pasamos a mayo y dice por las calles de la villa se lee esa ley de leyes España qué maravilla ya no es solo de los reyes eso qué alegría bueno pues aquí vemos a Elena y Alberto en el mes de mayo con unas bonitas ilustraciones me dijiste que las ilustraciones ¿de quién? de Jorge González Jorge González que es un gaditano argentino argentino qué bueno uniendo las culturas nunca mejor dicho y ahora nos vamos al mes de junio dice y arranca la comitiva rezando por Cádiz entero está la ciudad muy viva se vive un día puntero esto fue una procesión que hubo en Cádiz sí que salió todo el cortejo desde el oratorio San Felipe Neri recorriendo todos los puntos por la que se iba a promulgar en cada plaza pues la constitución de Cádiz iban de plaza en plaza en varias plazas y claro este era el cortejo ¿no? ahí está Elena y Jaime Elena y Jaime y aquí está María Eugenia María Eugenia qué pinturera qué guapa qué postura más graciosa y más natural qué linda lindísima María Eugenia está en julio está en julio en el verano dice el orgullo del trabajo hecho muy bien fue muy duro constitución lo han llamado es la senda del futuro y otra de las calles de Cádiz San Felipe Neri en el oratorio delante de la puerta ahí dando la primera lectura a la promulgación y todo el mundo pendiente los diputados qué nervios de pensar todo lo que estamos conmemorando en estos días luego llega agosto que está Alejandro y Eva en la en este mes de calor mes de agosto de 2012 y dice y el pueblo se sabe parte de este logro ilusionado lo celebra con gran arte la pepa lo han bautizado y maravillosa la ilustración la ilustración de este mes de agosto también ahora viene septiembre Paco septiembre cuéntanos un poquito qué estamos viendo septiembre pues bueno aquella época los hoy hoy en día llamados los bares aquellos serían una taberna donde se cafés sí cafés taberna eran cafés taberna una cosa y cafés otra y nada más que había cafés en Cádiz París y Cádiz en otro punto de España no existían Cádiz fue la primera ciudad española en la que tuvo café y en la que hubo tertulias luego ya la copiaron Madrid Barcelona Sevilla pero la primera fue Cádiz o sea que Cádiz en la época en la historia ha sido siempre la primera gracias al mar y al puerto porque por ahí entraba todo por ahí entraba todo pues fuimos los primeros y además los cafés eran como los parisinos elegantes y bonitos algunos otros no tanto pero algunos sí como el café Apolo en la plaza de San Antonio haciendo esquina con presidente Rivadavia que hoy es algo de la seguridad social ese era el café Apolo y había otros tantos cafés y eran solamente la había solamente en Europa París y luego vino a Cádiz y ya luego de Cádiz lo copiaron otras ciudades españolas y las tertulias igual bueno nos metemos ahora en el mes de septiembre y hay una niña lindísima con coleta con coleta y lazo roja que se llama Lucía Lucía ahí está ella en el mes de septiembre en la vuelta al cole en la vuelta al cole que es lo que nos representa en esa ilustración Paco eso es lo que yo te comentaba que yo creo que es una taberna pero tú bien decías un café ¿no? yo creo que es una taberna bueno esto parece una taberna sí bueno las tertulias también estarían en las tabernas no solamente en los cafés hay personas que están hablando dentro de lo que es la taberna y además se ven los barriles y hay algunos que están encima de unos barriles parece y mirando por la ventana claro conspirando mirando si vienen si no vienen los contrarios toda la situación y todo el ambiente que se vivía en aquella época reflejado en cada hoja del calendario de Aspademi que lo estamos viendo hoy uno por uno y el mes de octubre a ver ¿qué es lo que vemos en el mes? o la huida ¿esto qué es? esto yo creo que es el mes de octubre esto fue cuando hubo la tormenta ese mismo 19 de marzo que empezó a llover como presagio a Valcala Galeano una lluvia torrencial y creo que son los diputados huyendo los diputados huyendo y los ciudadanos dice la alegría poco dura la celebración se encharca tormenta de envergadura todos pasados por agua la tormenta la lluvia y un viento que hacía ese día que se llevó pues un árbol de delante de la iglesia de la carne un árbol de la Alameda lo arrancó bueno ahora a continuación hay una historia de eso o sea hay una de las de las ilustraciones que habla de ese árbol también ¿no? sí mira esto lo lleva la fotografía está por de esta Paula e Iván aquí también graciosísimo dos personajes también de de Aspademis de Aspademis digo ahí dos gaditanos que también están celebrando la constitución de Cádiz estos 200 años y en noviembre está Carmen Carmen ahí con sus manos puestas pensativas y que nos dice noviembre Paco la ilustración de noviembre es la que yo te comentaba anteriormente Manoli la del árbol el rayo que cae en el árbol delante de la Alameda creo que de la iglesia del Carmen y parece ser que salió ardiendo claro y eso es lo que dijo Alcalá Galeano que estaba dentro de la iglesia del Carmen en el Tedeum decía que eso era un mal presagio que eso sería que la constitución no iba a llegar a buen puerto siempre las personas de aquella época ¿no? bueno y de esta también alguna ¿no? creyendo que significaban cosas ¿no? y terminamos con Manuel y Luis el calendario de Aspademi de este 2012 una auténtica joya para tener todo el mundo en su casa celebrando también de esta manera la constitución de Cádiz de 1812 ¿qué nos dice en el en el último mes del año? aquí cuando yo te decía al principio de empezar enero y febrero digo al final vamos a ver a Fernando VII cuando se ve que está un poco como diciendo bueno esto se me va de las manos esto tengo que meterlo por brea esto hay que hacer algo y en su destierro el francés el rey deseado murmuraba libertad no puede ser ya los meteré en cintura esto es un poco el final el final de las dos ilustraciones después tenemos hay una página que es de agradecimiento a las empresas que han colaborado con nosotros a las cuales desde aquí le doy las gracias porque siempre hay que decirlo sin ellos no podemos nosotros hacer el calendario porque nosotros Manoli partimos de base cero y pretendemos tener de base cero me explico nosotros saquemos el calendario lo tenemos que sacar a coste cero nosotros no podemos sacar de nuestra digamos cuenta dinero para hacer el calendario porque no nos interesa primero porque no tenemos dinero y segundo que no no es la idea entonces hay que buscar empresas como estas que están aquí expuestas que si tú no tienes inconveniente vamos a nombrarlas hombre claro claro que sí la nombras tú la nombro yo venga uno a uno venga yo el corte inglés diputación de cádiz cádiz 2012 unicaja junta de andalucía fundación adeco iniconsur emasa coasa proelectrónica sur sa si y después está nuestra empresa en este caso de nuestra asociación aspademi y proyecto ego proyecto ego que es la empresa como yo te decía que es una empresa joven una empresa que está trabajando en cádiz y es la que ha sido la que ha diseñado el calendario y la que ha hecho todo todo lo que es la composición del calendario pues un aplauso muy fuerte a todos ellos y también pues claro las ilustraciones de Jorge González maravillosas los textos de Rafael Marín fotografías de Julia Rivas todas esas son las personas que junto con conmigo hemos estado reuniéndonos hemos estado viendo la posibilidad de hacer algo y yo creo como comentaba el otro día en otra emisora de televisión creo que hemos hecho algo tan grande que se nos ha escapado de las manos a mejor porque se nos ha escapado de forma que bueno que parece ser que hemos conseguido algo que pretendíamos pero pero ha salido mucho mejor que lo que es maravilloso al final sale la última página hay un resumen de imágenes hay un resumen de imágenes de las de las ilustraciones de todas las bueno de algunas hay un resumen un resumen bueno pues Paco a todas esas personas porque no hace falta tener un niño para colaborar para ser voluntario para echar una mano esas personas que quieran colaborar echar una manita que es lo que tienen que hacer a donde se tienen que dirigir nosotros tenemos las puertas abiertas siempre para aquellas personas como tú bien dices que quieran colaborar o bien económicamente o bien hacer alguna actividad allí en Plaza Santa Elena justo justo al lado de Río Saja en las puertas de tierra en horario de nueve a una y media ahí podemos tener la suerte de encontrar personas voluntarias o personas que quieran a nivel económico colaborar aparte tenemos una una campaña una campaña de socios colaboradores donde hay personas que ya la tenemos pero bueno nos gustaría que se engrandeciera esta cuenta esta campaña donde por el mero vamos seis, siete, ocho euros al mes se puede hacer socio colaborador y para nosotros sería un incentivo económico porque es lo que yo siempre te digo que hay que buscar fórmulas y siempre estamos dándole a ver un poco de qué forma tiramos para poder llegar al final de mes porque los seguros sociales cuesta mucho dinero el IRPF cuesta bastante más y si suman las nóminas pues es un dinero que nosotros no tenemos y tener entre lo que es la campaña los calendarios el festival de carnaval y cuatro cosas que hacemos tenemos que que mantenernos y así estamos pues queda dicho Aspademi la bóveda de Santa Elena la persona que quiere echar una mano colaborar desde seis, siete muchos granitos de arena forman montaña como cada uno pueda ¿verdad? pues Paco muchísimas gracias feliz año nuevo enhorabuena muchísimas felicidades por este pedazo de calendario que nos acabas de presentar hoy aquí en Buenos Días y que bueno se vendan todos y que tengáis que hacer una segunda edición eso es lo que yo espero un calendario como yo decía antes Manoli no es solamente un calendario para guardar y mirar los meses y seguir los días es un calendario que incluso se puede comprar en marzo en abril en mayo en septiembre en octubre es que es de los que se guardan para el recuerdo para siempre y no se puede arrancar ninguna página claro que no pues feliz año nuevo que lo consigáis todo que tengáis que hacer muchas ediciones de él y enhorabuena pues muchísimas gracias a vosotros y que feliz año nuevo también para vosotros y que os deseo que este año sea mucho mucho mejor que el que ha salido igualmente muchísimas gracias y hasta siempre gracias